Hoy no hay jardín y nos quedamos con Toto de la mañana Poné la intro, pero no la de siempre, la de los vlogs Toto es muy independiente, a él le gusta subir las escaleras solo Yo debería estar más cerca de él, que es un terrible par Pero le enseñe a que se agarre de la baranda ¿Querés que te agarre yo o Toto solo sube? Chequete la facha Acá está una hijita No hay nenes No, no hay Una hijita, tomá papi Gracias mi amor Hay un hack que descubrí para los niños Cuando tienen muchos mocos en invierno Él cuando yo lo llamo, él no viene, ese es el chiste, esa es la joda Te agarro Cuando ellos tienen mocos, un hack es que los bolsillos de ellos tengan pañuelos Entonces nunca te agarras sin pañuelos y se los guardas de nuevo acá Y vos tenés los bolsillos libres de mocos y pañuelos A raíz del video pasado que yo subí, me escribieron muchos editores diciendo que le ponga pila a los blogs diarios que quieren editar Para momento un poco, vamos a ordenar un toque, esto la verdad que era un deseo, una fantasía de hacer blogs diarios, no sé si ya, 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 ya Pero si verdaderamente necesito un editor para editar los blogs para hacer los miércoles Vamos a hacer una cosa, este video que yo estoy grabando ahora todo hoy lo voy a subir a un drive y voy a dejar un link acá abajo para que se lo descarguen Y lo suban y le pongan hashtag editor para Merakio Y tienen que editar este blog Lo tienen que editar, como ustedes quieran Exactamente igual a como yo lo hice, no Pero más o menos tener una especie de estructura similar Flashen, vayas a carajo Prueben, yo voy a dejar subido todo lo que filme, el crudo más la presentación nueva de los blogs más música sin copyright que uso de Epidemic Sound para que ustedes flashen Lo suben y vamos a buscar un editor, que dicen, tienen ganas, estaría bueno Este domingo subo un video muy copado, el que voy a subir ahora en un par de días No quiero decir nada, no quiero decir nada pero para mi es súper importante el video del domingo es para ayudar a una causa muy importante ¿Se acuerdan cuando el año pasado trajimos a la familia de Francisco, mi amigo venezolano? Bueno, es un video para ayudar y necesito que estén tendencias O sea, el domingo estemos atentos y apenas salga, pum, comentemos, like, compartamos porque es muy importante No quiero decir nada todavía Pero es un video para ayudar a mucha, mucha, mucha gente y los necesito a ustedes Porque juntos recontra podemos Ya trajimos a una familia de Venezuela, ahora tenemos otra misión En otras noticias, llegó un regalito ¿Ustedes probaron este coso? Yo lo voy a probar ahora Me lo mandaron para probar la gente de DJI de Argentina Así que, alegría Quiero que me manden drones y todo Bueno, ojalá que este sea el comienzo de un vínculo DJI Porque mirá que los ama Alto chivo esto, eh Bueno, voy a necesitar un par de drones más para si quieren que use esta remera Arre Voy a hacer una review de esta cámara No ahora, tranquilo, no se preocupen Lo voy a hacer para Instagram Mirá lo que es esto, tiene pantalla adelante Vamos a comer Como lo del viaje al final no se dio hoyo De todas maneras se había mandado a actualizar mi pasaporte español Porque yo tengo ciudadanía española, muchachos Bueno, no se va a dar el viaje Pero tengo el pasaporte Bueno, en realidad ahora no lo tengo Lo miramos para ahora Pero eso es algo bueno Yo siento que este episodio fue como para actualizarlo Renovarlo y tenerlo disponible Se me había vencido así un montón 2016 se había vencido Bueno, bastante Literal, el consulado español está a 5 minutos de mi estudio Si estaba más lejos no lo hacía Nada, mentira, lo iba a hacer igual Dos horas después Aparentemente no es lo mismo 20 días hábiles que 20 días de corridos Pero bueno, ¿cómo lo voy a saber yo? Estoy tan solo un simple youtuber Todavía no estaba Tengo que volar la semana que viene Menos mal que me queda 5 minutos del estudio En otras noticias, Toto dejó el chupete Vos pensarás que es algo tonto Pero es algo muy importante En la misma semana dejó el chupete Y le sacamos los barrotes a la cuna Es un montón Eso quiere decir que está grande Pasaron dos años Es muchísimo Dos años Pero que se saque el chupete es guau En el jardín se lo festejaron Nos pidieron que llevemos una torta Porque se lo festejaron ¿Entendés? A ese nivel de importante ¿Viste mi video de estas bicis? La forma de hacer el traveling casero Esta es la mejor manera que se te ocurrió Vamos a hacer un mural Ahí O sea, algo parecido a esto Ahí El artista está mirando el plano No Quiero aprovechar para contarles que no quedé seleccionado En esta cosa del concurso de 20 vloggers Que iban a ir por todo el mundo Gracias a todos los que me votaron Pero no, no me dijeron No me dijeron por qué tampoco Es un mes Te vas a una Como a Zambia Que están los chicos Que van con el agua Con el bidón Ir a ver toda esa historia Que es espectacular Como bono de YouTube No se dio Las cosas Son por algo Esta puerta No se abrió Se va a abrir otra No dije nada Yo debería estar ayudándolo a él Perdón Nuevamente la rompió Se va Muchas gracias Síganlo por favor Esto fue un éxito Esto fue un éxito rotundo Pero más éxito es este traveling Que estamos haciendo con el skate eléctrico Vamos a ver si sale Dale nomás Hay una cosa muy copada Que también tengo ganas de hacer Que te lo voy a mostrar ahora Es algo que quiero hacer Mi propia versión O bueno Muchos dirían Robar en internet No se puede robar mucho en internet Porque YouTube es esto Idea 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 Y termina siendo como una especie de Big Mac Esto es lo que quiero hacer Acá en el estudio Con un artista Con músicos Y con los instrumentos de Toto Es espectacular Esto es algo que yo tengo ganas de hacer acá Y lo voy a hacer acá Y vos vas a ver como lo voy armando No tengo ni idea como lo voy a hacer Pero para eso están los miércoles Nos vemos la próxima Acuérdense Los que quieren editar para mis vlogs Vamos a ver que onda Dejo acá abajo el link Para que se descarguen el material Y le ponga el hashtag Este de acá abajo ¿Ok? Me está llamando por teléfono No Son muchos Whatsapp Bueno Nos vemos la próxima Porque mira que yo te amo Loving you Because I love you Because I love you I walk a thousand miles